El Real Madrid vuelve al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para jugar los partidos de la Liga Endesa. Para unir a un gran equipo y a la que probablemente es la mejor cancha de todo Madrid. El acuerdo supone que al Palacio de los Deportes van a venir a jugar los mejores equipos de España. Y que vamos a ver en Madrid unos partidazos de primerismo. Y esta yo creo que también es una buenísima noticia para toda la región madrileña. Porque para los madrileños el baloncesto es algo muy especial. Madrid es una de las grandes canteras europeas de este deporte. Quizá por ello los equipos madrileños están entre los mejores de Europa. De esa Europa en la que hoy reina nuestra selección nacional después de la medalla de oro que acabamos de ganar en Lituania. Y yo espero que también vengan al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid la Copa del Rey del 2013 y el Mundial del 2014. Yo lo que quiero hoy a título personal, pero como Presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de los madrileños es felicitaros. Felicitaros por el ejemplo que sois para todos los seguidores del baloncesto y del deporte y especialmente para los más jóvenes. Muchísimas gracias.